LOS DOLORES LOS DOLORES LOS DOLORES antes Yo estoy ahí mochile en el 3 Vienen ahí, vienen más gente ¿Dónde? ¿No? Jajajajajajajajajajajajaja ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Pueda! ¿Aquí no hayan... ¡Suscríbete! 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 Esta muerto No Jimbo, no Jimbo, falta Jimbo Pero hay una gente aqui abajo Coloco a C4, 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 C4 Quien lo puso uno de ellos? El mismo, el mismo, el mismo Jimbo No, Jimbo se murio O el otro, el otro que sale Aquí, aquí, aquí Esqueleto Uh, tiro granada Son 3, son 3 Vamos a tirar para allá granada No, no, no No, no, no No, no, no Bien, bien, bien Sí ¿Morieron? Sí, 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 sí Tienen la rosa No, no No, no, no Escogí varias veces La cara ganada No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Quedan 2 3, 3, 3 Ay, yo lo hago atrás Ve al fondo Detrás de la casa hay un murito Poseto, para ahí Para ahí Izquierda, izquierda, izquierda Ahí, para ahí No ¡Vamos! ¡Vamos!